No encuentro palabras que decir Ahora que estás aquí Solo dejo a mis ojos que hablen por mí Si el tiempo no pasa sin ti No es fácil de terminar Y ahora que estamos aquí solo puedo decir No hay cielo que cubra lo que siento por ti Ni palabras para decir Tiempo que nos queda por vivir no bastará No hay cielo que cubra lo que siento por ti Ni nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Si Olvidemos todo y otra vez Tratemos de nuevo Quien tuvo la culpa no sé Y que importa ya No hay cielo que cubra lo que siento por ti Ni nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir